Buenos días a todos. Hoy vamos a seguir con el siguiente fotógrafo de la serie, un francés que muchos de vosotros conoceréis, Eugène Adjet. Le he mandado un correo a José y le he dicho que personalmente yo tenía una deuda con Adjet y así lo confieso y lo reconozco. A mí me ocurrió que hace unos años no lo conocía y confieso mi ignorancia al respecto y dije, pues esto no puede ser. Y además es el responsable, quizás, de despertar mi interés en conocer algo más de los clásicos. Hemos estado viendo aquí una parte dedicada a la exposición y a la medición y al manejo de la luz de extraordinaria importancia, como todos sabéis. Y, sin embargo, sorprende ver cómo este hombre carecía de todas esas ayudas, de todos esos instrumentos para medir y para exponer correctamente sus fotografías. ¿Cómo lo resolvió? Pues a base de experiencia. Y vamos a ver algunos de sus ejemplos. Personalmente, cuando he tenido que preparar esta sesión, la dificultad es encontrar también, como siempre, las fotografías. Y más en el caso de Eugène, que tiene una obra tan amplia y tan extensa y ya empieza a haber recursos en distintos foros para conseguir fotos. Es más, las fotos publicadas, por lo menos a nivel personal, para mí no son las mejores. A mí hay algunas fotos que eran desconocidas. He tenido la oportunidad de ver entre 700 y 800 fotografías de ayer para ver esta sesión, para seleccionar 20 o 30 que vamos a ver. Y además huyendo, quizás, de algunas de las más conocidas. Porque las conocidas ya las vemos todos, las conocemos. Muchos de nosotros también veremos algunas de esas. Pasar lo mismo con otros fotógrafos, probablemente. Pero a mí me interesa, creo que es importante también, ver alguna parte de la obra desconocida, pues como vimos la semana pasada con el caso de Nadal, con alguna fotografía de desnudo que es un poco más desconocida. Adjet hablaba y se definía a sí mismo como una persona que se dedicaba a captar documentos para artistas. Y esta placa que vemos aquí es la que figuraba en la puerta de su casa. Yo me permito empezar la presentación con unas palabras. Es temprano, París está tranquilo al amanecer, las callejuelas húmedas se despiertan lentamente tras el letargo nocturno. Con las primeras luces del día, un hombre enjuto y entrado en años, como cada mañana, carga un pesado equipo y camina calle abajo, un equipo que pesaba alrededor de 20 kilos. Unos metros más adelante, se detiene frente a un escaparate en el boulevard de Strasbourg, observa la escena y se recrea unos instantes. Despliega en breve tiempo su aparataje, un trípode vetusto, una deslucida cámara y al poco la captura está hecha. Su proceder ha sido metódico, pausado y reflexivo. El fruto, una imagen que él considera como un mero documento para artistas. Y esta es una imagen cualquiera a la que este texto improvisado se hace referencia. El boulevard de Strasbourg, de 1927, donde vemos un escaparate. Algo, quizás, todavía quedan escaparates de estos en algunas ciudades, y es una muestra de la iconografía del cambio de París en la época, donde ahí vemos, pues eso suele ser una especie de farmacia, donde dice bondage herniar, algo así, como bragueros, y fajas incluso, tijeras. Esta foto es muy significativa del París de la época. Se está produciendo un cambio, además, en la fisonomía parisina, y el tener un escaparate, además un escaparate grande, con cristales y con productos, era un signo de distinción. Incluso los propietarios de las tiendas se fotografiaban junto a ellos y junto a sus empleados como signo de importancia, de dinero, de distinción. Es decir, se generó en torno al escaparate, por si tantas fotografías de adjet de escaparates, porque las vendía, además de hacer fotografías o documentos para artista, tiene tantas descaparates, que es sorprendente verlo en su producción, en su obra. A mí no son las que más me gustan, desde luego, algunas sí, por su originalidad y por algunos componentes, incluso, que algunos se han atrevido a calificar de corte surrealista, como veremos casi en las últimas fotos. Bueno, un poco en cuanto a su biografía, unas pinceladas que vamos a ver a continuación. Este es un retrato de Eugénat Jett, hecha por la fotógrafa americana Berenice Abbott, en 1927. Ahí hizo una serie de tres retratos, veremos al final de la presentación otro más, y aquí ya estaba justo en el año de su muerte. Es un hombre abatido, cansado, y ya, pues, viudo, me ha quedado viudo recientemente. Y hoy vamos a hablar de ayer. Nace en 1857, se queda huérfano muy tempranamente, y es educado por sus abuelos. Dicen que fue marino, que viajó a Uruguay. De hecho, él, en algunos de sus escritos, cuenta su afición al mar, su gusto por el mar, y recuerda su época pasada. Viaja poco tiempo, se dedica también a la pintura, él trata de ser actor, le gustaba el teatro, estudió en el Instituto de Arte Dramático, y no consta que tuviera un destacado papel o relevancia en la escena francesa. De hecho, parece ser que no existe ningún cartel, ningún documento, ninguna referencia a su presencia en alguna obra de teatro en toda Francia en la época. Pero era su vocación. Como no triunfa como actor, decide probar suerte con la pintura. Su talento tampoco era excesivo, además, en una época en la que rivalizaba probablemente con los mejores pintores franceses o algunos de los mejores de la historia, probablemente. Abrirse hueco en medio de ese nutrido elenco de destacados artistas en el campo de la pintura no sería fácil y se dedica a la fotografía. Entonces, es conocedor de la necesidad que tienen los fotógrafos de tener documentos, material para expresar sus obras. Y se dedica a realizar fotografías con un método auxiliar para captar lo que él llama documentos para artistas. Él nunca se consideró un fotógrafo. Es más, incluso dicen que se avergonzaba de su profesión y con una cámara de fuelle con placas de cristal de 18 x 24 se dedica a recorrer París. París andando, París en metro, y transportando 20 kilos de material. Las placas, además, como todos sabemos, eran sumamente delicadas. Y realiza distintos reportajes a lo largo de su vida. En los últimos años, tenemos que tener en cuenta, además, que él vive una época de grandes transformaciones, no solo por el comercio y la industria, la revolución industrial que aparece unos años antes en Inglaterra, sino vivió en la transición entre dos siglos, acabó entre dos siglos, en grandes cambios en las posibilidades técnicas y tecnológicas de la fotografía y le tocó vivir también parte de la... o parte no, la Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, un momento en el que cesa parte de su producción. Esos últimos años hace cada vez menos fotografías y se dedica a clasificar, a catalogar su inmenso archivo. Una de sus virtudes fue captar casi durante 30 años de forma sistemática y ordenada fotografías del viejo París. Documentos que hoy pueden atestiguar en toda una serie iconográfica el París de la época, el París desaparecido, el París medieval. Hoy tiene grandes avenidas, pero tiraron edificios inmensos. La guerra destruyó edificios inmensos. Las murallas que rodeaban la ciudad muchas de ellas fueron demolidas. Incluso alguna de sus escenas veremos una fotografía de un paisaje casi bucólico que hoy es una calle. Bueno, estas son algunas de sus colecciones. Paisajes y documentos, la vieja Francia, vestuario y arte religioso, arte en el París antiguo, el entorno, la topografía del viejo París, interiores parisinos, etc. Más o menos esta es la ordenación que el mismo Adjet realizó. Aunque las fuentes fundamentales, si queréis tener más documentación, saber más de Adjet, yo recomiendo una, esencialmente, que es la Biblioteca Nacional de Francia, donde podéis ver muchas de estas fotografías que vamos... Bueno, todas. Creo que están todas. Incluso llegó a realizar unas series de desnudos. Yo recientemente he visto hasta un desnudo masculino. Es decir, cultivó no solo la fotografía callejera, sino hasta paisajes, detalles, bodegones no he visto, no he podido observar, pero supongo que también. Y vamos a ver pues algunas de sus fotos y vamos a comentar alguna cosa más sobre su trayectoria. Este es su estudio, una foto realizada por él, el estudio del fotógrafo, en 1910. Su rutina era fotografiar temprano. De hecho, los artistas o los pintores fundamentalmente reclamaban fotografías sin gente, sin gente en las calles, para poder después desarrollar de una forma más, pues seguramente mejor, su propia obra de arte. Por eso, él tempranamente salía a la calle y casi con París vacío pues empezaba a fotografiar. Muchas de esas fotografías están ausentes de personas. En algunas incluso aparecen personajes casi fantasmales. Algunos han querido ver escenas surrealistas en dichas fotografías. Y son por los bajos tiempos de exposición. Él manejaba fundamentalmente dos lentes y apertura. El tiempo de exposición más rápido que podía conseguir estaba en torno a una décima de segundo, un onceavo aproximadamente, con lo cual necesitaba trípode y tiempos de exposición pues algo largos. A esas horas de la mañana pues él obtenía una luz que le permitía capturar la escena pues en esas condiciones que él consideraba las más propicias, las más idóneas. Estas son unas escenas que yo he llamado reflexiones, pues donde vemos reflejos precisamente. Y es lo que ha dado pie a considerar a Djetun surrealista o un precursor del surrealismo que fue pues un movimiento impulsado también por Man Ray, otro fotógrafo que veremos en torno a 1920, 1930 aproximadamente. Los títulos los he dejado en francés algunos de ellos porque como no conozco el francés más que de mi época del colegio soy un mal traductor entonces no he cometido la osadía de traducirlo. Y es más, incluso el propio a Djetun no le daba nombres a sus fotos porque eran documentos para artistas, no le preocupaba. De hecho veremos en algunas imágenes cómo aparecen como en esta en la parte superior pues una parte negra un viñeteo y es porque eso no le importaba. Él captaba el documento y se lo daba al artista. Él no tenía una finalidad artística ni fotográfica, no se consideraba a sí mismo un fotógrafo. Y vemos pues un ligero viñeteo en la parte superior y vemos en esta ¿por qué reflexiones? Pues porque aquí es casi un autorretrato. Vemos curiosamente el trípode en la parte derecha de la fotografía el trapo que tapa la cámara la cámara oscura y el cuerpo del fotógrafo coronado por la cabeza que asoma de uno de los curiosos visitantes o personas que estaban en el interior. Vemos además hay dobles fotografías en muchas de estas. La primera pero vemos una segunda foto en la ventana donde vemos el parís reflejado la reflexión. Vemos las calles vemos al fondo los árboles vemos parte de los edificios y esto es una constante en su obra por eso muchos hablan de Adyed como un precursor del surrealismo. Estas fotos que aparentemente no dicen nada pero si nos detenemos yo he puesto un trozo de una ventana pero si vemos las dos cristaleras anexas en la como podemos observar se ven árboles es decir hay algo más en esas fotos oculto y que solo el estudio y la mirada atenta permite revelar quizás pues de forma casual igual no era la intención del artista pero el caso es que está ahí lo captó. Otra fotografía de escaparates donde nuevamente pues vamos a ver al propio Adyed quizás ahí pasa desapercibido pero lo vemos en la foto de la derecha con un sombrero de pie mirando hacia la cámara de perfil de costado otra más en la que aparece en esta ocasión la cámara del fotógrafo en la embajada de Austria en 1906 donde en esta ocasión el propio Adyed no ¿por qué aparece esto así? pues porque a él no le importaba como decíamos el resultado no era un objeto que le molestase la cámara al salir reflejado tampoco seguramente lo pretendía y lo buscaba como hemos dicho eran documentos para artistas el viejo París bueno se dedica a deambular por las mañanas por París y esta es una de las fotografías en una callejuela parisina donde además dijimos en la sesión anterior pues que en la época de Nadar había del orden de los 200 estudios 250 de fotografía y en al menos en dos obras que vamos a ver aquí vamos a ver precisamente la presencia del fotógrafo de otra forma en forma de estudios en las calles parisinas y lo vemos allí fotograbados y calles medievales como estamos observando huye de los escenarios pomposos por así decirlo debemos recordar además que que la exposición universal de París creo que es en 1899 con tal motivo se construye la la torre Eiffel solo aparece la torre Eiffel creo que en dos fotografías de ayer y además de una forma soslayada él evitaba los grandes palacios los grandes escenarios el boato el lujo él se centra en estos escenarios más antiguos más como vemos aquí más bucólicos más líricos más poéticos incluso podemos decir la calle Dursins Dursins donde además bueno pues aquí incluso vemos ya elementos compositivos profundidad primer plano escala dimensión esta foto para mí pues me transmite más valores una aproximación sobre incluso sus conocimientos pictóricos aunque escasos y como mal pintor probablemente influyeron en su modo de ver la ciudad y le permitieron también pues un dominio de la composición de la escena es más él buscaba algo que los fotógrafos de arquitectura pues hoy manejan que son las verticales cuando se nos tumban y para eso levantaba la cámara la inclinaba ligeramente hacia arriba en algunas de esas fotos observamos que por eso aparece una zona sombrera en la parte superior y es porque ya él buscaba la corrección de las verticales y de hecho yo no he visto fotos en las que esas líneas verticales se encuentren convergentes que beautiful tengo una zona sombrera